Música Hola, ¿qué tal? Francisco Pérez, concejal presidente de los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes a vuestra disposición. Estamos con el concejal de dos distritos, Puente y Villa de Vallecas. La gente de fuera yo creo que pueden pensar que estos dos distritos son similares o son muy parecidos, pero a tu modo de ver, porque tú los conoces a fondo, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Pues mira, son dos distritos y un solo sentimiento, que es el sentimiento vallecano, pero que sin embargo alberga realidades distintas. Incluso dentro del distrito de Puente de Vallecas tiene formas comunitarias muy distintas según donde estés. No es lo mismo entre vías que en Madrid Sur, y fíjate que está cercano, separado por una vía del tren. O no es lo mismo el casco histórico que en las nuevas palomeras. Aquí pasa lo mismo. Hay tres, convergen, tres realidades muy distintas, como es tres, sin contar la cañada. Pero el ensanche es muy específico, como lo es el casco histórico del puero de Vallecas o Villa de Vallecas. Y también es diferente Santa Eugenia. Así que siempre nos vamos a encontrar con realidades distintas, pero que sin embargo yo creo que son unos distritos que tienen una idiosincrasia y sobre todo un sentimiento de identidad muy fuerte. Eres gestor y fundador de Teleca, militante en su momento del PC también, pero ahora sí que estás metido de lleno en política. ¿Por qué te has metido en este lío, Paco? Pues efectivamente, siempre he estado metido en los movimientos sociales, desde mi más tierna juventud. Siempre he estado participando, pero nunca me atrajo la participación directa a la hora de gestionar una administración como una junta municipal. También es verdad que se me han brindado muy pocas oportunidades en ese sentido. Y tengo que confesar que siempre tuve latente y hay una ambición política, que es ser alcalde de mi pueblo. Y finalmente lo he conseguido. Alcalde de tu pueblo, alcalde de Vallecas, ¿y cómo se lo han tomado los vecinos por ahora? Pues yo creo que me han recibido muy bien. Para mí fue muy emocionante, tanto aquí en Villa como en Puente, cuando hicimos asambleas ciudadanas de presentación, la acogida que tuve. Había gente que se les saltaba las lágrimas de ver como una persona que había compartido tantos espacios de lucha y de reivindicación, finalmente se sentaba en el sillón del presidente concejal del distrito. ¿Y qué es lo que más te llena de satisfacción de haber conseguido al frente de la asociación de vecinos que fue donde estabas anteriormente? Hombre, dentro de mi faceta del momento vecinal, la verdad es que también se consiguen bastantes cosas. Tú no eres el ejecutor porque siempre es una administración pública, pero sin embargo has participado organizando a las personas, organizando a vecinas y vecinos, definiendo una reivindicación concreta que finalmente se ha concretado. A mí me satisface mucho el haber puesto en marcha algunos proyectos como es Telek, que es una creación de FDKs. Me satisface haber creado cooperativas sociales de vivienda. Me satisface también haber participado en el nacimiento y desarrollo de la batalla naval y de la cofradía marinera de Vallecas. Me satisface mucho haber puesto en marcha también una referencia en Vallecas como es el Ateneo Republicano. Es decir, que haber participado desde el ámbito ciudadano en todas estas construcciones sociales me llena de orgullo. De hecho, en el cartel de las fiestas podíamos ver unos flotadores que hacían alusión precisamente a eso, era totalmente intencionado. Pues sí, yo creo que lo que nos ha movido a muchos en nuestra vida es la reivindicación de la utopía. La utopía de hoy es la realidad de mañana. Sin un horizonte utópico, en Vallecas todavía seguiríamos viviendo en las antiguas chabolas e infraviviendas que poblaban el Pozo Terremundo, que poblaban palomeras, que poblaban el barrio de las Californias. Hoy en día hemos cambiado por eso, porque hemos reivindicado simbólicamente un puerto de mar. Hemos estado reivindicando un puerto de mar para Vallecas. Antes de iniciar la entrevista, hablabas de que habías entrado ya a trabajar a las 7 y media de la mañana, de que esta noche tienes una cosa a las 9, te faltan horas al día. Es que llevas el trabajo de llevando antes Manuel Troitiño y iba durando, dos concejales ahora en uno, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que mi antecesora en Puente Vallecas también era diputada nacional, ¿no? Que supongo que tendrán algún tipo de ocupación. Yo creo que se puede gestionar porque yo, a la hora de encarar la gestión en las dos juntas de distrito, lo enfoco como uno, como uno donde tenemos dos edificios distintos, pero que tenemos que gestionar instalaciones municipales variadas, polideportivos, centros culturales. Yo todo me lo estoy tomando como si fuera un único distrito, ¿no? Con diferentes funcionarios, pero que todos, una de mis misiones es que funcionen de una manera armónica y como un equipo que tiene que atender un programa de gobierno. Leíamos en prensa hace poco, ambiente desolador, inseguridad, han descrito algunos medios así al ensanche de Vallecas, ¿es tal como lo pintan? Pues yo creo que algunos vecinos y vecinas del ensanche con la mejor intención están contribuyendo a dar una imagen muy negativa del ensanche. El ensanche tiene problemas estructurales, problemas endémicos y hasta problemas de nacimiento, congénitos, por lo tanto. Como es un barrio donde se empezaron a construir, finalizar las viviendas sin que tuvieran los equipamientos necesarios. donde se han desarrollado iniciativas también a nivel residencial que han tropezado con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y por lo tanto es un barrio que está inacabado y que tiene problemas, por lo tanto, muy graves. Hay que acabar el ensanche y hay que evitar que sea un barrio fallido. Y desde luego algún tipo de discurso alarmista no contribuye precisamente a solucionar los problemas. Estamos intentándolo y estamos colaborando con el tejido asociativo del ensanche. Hemos llegado a un acuerdo para ajardinar las parcelas vacantes que se van a hacer ya a partir del próximo mes de marzo. Están en presupuesto, como está en presupuesto también la finalización del Parque de la Gavia. Como también hemos llegado a un acuerdo con la Federación Regional de Asociación de Vecinos y la Asociación de Vecinos del PAO para hacer una auditoría de la instalación del Parque Tecnológico de Valdemingómez para introducir las medidas correctoras necesarias que eviten los malos olores. Estamos también haciendo todo lo posible para que los problemas de convivencia generados por personas que han ocupado ilegalmente bloques enteros de vivienda y que tienen una conducta incívica se solucionen con medidas que estamos acordando con todos los actores implicados en esta problemática. Yo estoy convencido que el ensanche lo vamos a acabar y que lo vamos a acabar bien, pero necesitamos una dosis de ilusión, un plan de ruta claro, la participación y la colaboración crítica de todos. ¿Y qué hacemos con los robos? Porque hace poco hemos hablado con los vecinos también de Congosto, en concreto de la calle Peña Cervera, y han desvalijado dos viviendas esta semana. Entonces, es un problema latente, no solo quizá en Congosto, sino en otras zonas igual también de Vallecas. ¿Y qué se puede hacer desde la Junta Municipal? Pues desde la Junta Municipal se pueden hacer algunas cosas. Desde luego tenemos que incrementar las dotaciones, dotaciones muy precarias que tiene la Policía Municipal en cuanto a efectivos aquí en Villa de Vallecas. Desde luego hay que corregir una anomalía del tamaño que Villa de Vallecas tenga su comisaría en un distrito, en este caso en Puente de Vallecas. Ahí ya tenemos la parcela en el ensanche destinada a una comisaría que por su cercanía, su cercanía a la problemática y a las zonas y focos de inseguridad, pues podría ser un elemento corrector importante. Tuvieron una reunión recientemente representantes del Ayuntamiento de Madrid con el Consorcio de Transportes, estos mismos vecinos hablan de una falta de frecuencia del 142, de la MT, Pavón o San Sánchez. No sé si desde la Junta también se puede instar o hacer algo para que se aumente esas frecuencias o mejore el transporte también aquí en el distrito. Nosotros estamos ahora finalizando, culminando un acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes para lo que ha sido una reivindicación histórica, el Infanta Leonor no lleva tantos años construido, pero sí es una reivindicación al menos insistente para que el autobús lanzadera al hospital Infanta Leonor, el H1, sea gratuito. Y eso va a ser efectivo dentro de muy pocos días. Y luego tenemos que replantearnos todo el tema del transporte público y además lo vamos a hacer mejor cuando las infraestructuras que estamos también pidiendo y que están comprometidas se hagan. El Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado todo el planeamiento y el plan especial de accesos al hospital que suponen que la Comunidad de Madrid ya puede abordar el paso subterráneo del ferrocarril que una Santa Eugenia con el hospital. Eso yo creo que nos va a permitir una mejor reconsideración y recomposición del transporte público en toda la zona. ¿Y los vecinos tendrán cobertura en el metro? También lo hemos pedido. Nos hemos dirigido recientemente también al Consorcio Regional de Transporte con esta demanda que no es una demanda que haya hecho yo o que haya entrelado yo. Me consta que mis antecesores e incluso el pleno de esta Junta Municipal, si no me equivoco, también ha hecho una demanda parecida. Aquí nos han contestado que también ellos están interesados y que van a trasladar a las operadoras esta demanda para llevarla a cabo. Vamos a tener que ser muy insistentes para que este agravio comparativo con Vallecas se acabe. No nos parece admisible que la cobertura se termine justo en el metro de Pacífico. Si hay algo histórico, igual son los olores de la incineradora de Valdemingómez. ¿Hay solución real para esto? Pues según las fuentes que nosotros hemos consultado, sí hay solución. Hay solución. Tenemos que hacer ese estudio técnico de la instalación y ver aquellos problemas técnicos que están, digamos, estimulando el que estos olores se reproduzcan y en determinados tramos horarios. Entonces, no nos vale solo un estudio de olores, que se está haciendo, sino también un estudio, un análisis de la instalación. Y estamos convencidos de que tal vez no se puedan erradicar totalmente, pero sí se pueden mitigar y paliar de una manera muy drástica. ¿De qué plazo estamos hablando? Pues mira, el estudio se va a encargar ya, lo que es este estudio, que es un estudio a una auditoría independiente, consensuada con la Federación Regional de Asociación de Vecinos y la propia Asociación de Vecinos del Pau. No sé qué ha sido lo más complicado estos 100 días de gobierno que llevas aquí en Vallecas. Sin movernos quizá del sitio, probablemente fuera aquel incendio que hubo en el vertedero ilegal de Valdemingómez. Pues sí, hombre, la cañada nos está dando también problemas importantes. Y uno de ellos son toda esa consideración que hay de convertir toda esta zona un poco en el estercolero, en el vertedero de Madrid. Ese, de luego, ya he hecho mi máster en incendios. Y claro, no fue poco porque eran 12 hectáreas de terreno donde se han ido acumulando basuras durante más de 10 años. Es decir, ¿cómo es posible que se pueda, que tanta gente haya acumulado tanta basura durante tanto tiempo y ante la mirada de tantas autoridades? Es algo que me resulta sorprendente. Afortunadamente, ese vertedero está erradicado y hay una vigilancia para que no se reproduzcan nuevos vertidos y, por lo tanto, nuevos vertederos. No sé si ya se ha podido censar a toda la población del gallinero, que era una cosa, una pretensión que tenía el ayuntamiento. Ayer estuvimos, no, perdón, antes de ayer tuvimos una reunión con todas las organizaciones que están haciendo trabajo de campo en la cañada y yo creo que el tema estaba bastante avanzado ya, con la información que teníamos. ¿Y qué se puede hacer allí también con la delincuencia? Vimos hace poco una noticia de que vendían hasta droga en tiendas de chucharías. Pues sí, es uno de los problemas. En la cañada también hay varias cañadas. Ahí tenemos problemas estructurales, problemas de pobreza extrema que conviven con zonas muy concretas donde se dedican a economías delictivas, ¿no? Tanto el tráfico de drogas como el robo de cobre, como de objetos usados. Ahora también se empieza a hablar de neumáticos. Es decir, todo eso hay que perseguirlo. Yo creo que hay que tener tolerancia cero con este tipo de delincuencia, separar muy bien los problemas y darle, por lo tanto, un tratamiento muy diferenciado a cada uno de ellos. En agosto empezó la limpieza, esta limpieza de refuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en Unseré y en el ensanche. No sé si a día de hoy podemos decir que Vallecas, los dos distritos, son distritos limpios para los vecinos. Pues no. No se puede decir que somos distritos limpios, estamos todavía lejos. Es cierto que la situación ha mejorado, más que por compatibilidad nuestra de estar encima de los problemas, de atender, de mandar ciudadanas, de preocuparnos porque algunas solicitudes se lleven a cabo, pero no porque los efectivos hayan mejorado. Tenemos un contrato que hemos heredado, que se hizo hace dos años a diez, es decir, que quedan ocho. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos... ¿Lindado? ¿No se puede cambiar? ¿Se puede denunciar? Bueno, hay veces que las empresas contratistas prefieren pagar las penalizaciones a llevar a cabo las actuaciones que emanan de ese contrato. Todo esto hay que ir viéndolo poco a poco, pero yo creo que aquí en Vallecas vamos a poner en marcha un programa piloto que es basado en la concienciación ciudadana, la sensibilización. Yo creo que nos estamos desanimando, que estamos perdiendo el respeto a la ciudad y como la vemos sucia, nosotros nos consideramos en el derecho de ensuciar todavía más y, por lo tanto, yo creo que, además de esa concienciación, sensibilización, marketing medioambiental, vamos a reforzar y complementar las tareas, digamos, regulares del ayuntamiento en cuanto a la limpieza, con talleres de formación y empleo donde vamos a contratar en prácticas a un total de 60 personas en situación de paro y que yo creo que van a dar ese salto que necesitamos. Pero es necesario ser todos conscientes de que un barrio limpio no es el que más barre, sino el que menos ensucia. Antes hablabas, Paco, de que falta una comisaría en Puente de Vallecas. No sé qué otras dotaciones dirías que se podrían hacer a lo largo de estos cuatro años de legislatura. Pues mira, yo creo que en el ensanche necesitamos un centro de servicios sociales, que es competencia municipal, un polideportivo municipal, que también es competencia nuestra, lógicamente. Están tomando nota, ¿eh? No, sí. Se tiene que acabar el instituto, el colegio José Echegaray empezará a funcionar en diciembre-enero, el instituto empieza las obras, según nos dijo la directora del área de Madrid, de la comunidad, que empezaba eso en octubre, necesitamos una escuela infantil, y necesitamos también cambiar algunos usos de algunos espacios municipales y llenarle de contenido. Yo creo que en muy poco tiempo, tal vez antes del final de año, aparte de una mayor utilización del espacio público por el arte y la cultura, vamos a dotar a Vallecas Villa y a Vallecas Puente con una pequeña filmoteca municipal y con una sala estable de teatro. Han tomado nota, yo creo que como no se hagan en estos cuatro años, recuperarán las imágenes. Luego vamos a hacer antes. Y le dirán, Mercamadrid, el mayor mercado de pescado de Europa y que ha sufrido la crisis. Aguirre, en campaña electoral, abogaba por darle más autonomía a los mayoristas. No sé qué soluciones ves para Mercamadrid, pero sí que es verdad que el Consistoria anunció la congelación el año pasado de las tarifas de ocupación de los puestos, de los mercados, aunque se les cobra el parking, hay libre acceso de particulares, no hay control policial de la policía municipal. No sé cómo lo ves un poco, lo de Mercamadrid. Mercamadrid está en el distrito de Villa de Vallecas, pero es un organismo autónomo que tiene un consejo de administración al que yo no pertenezco. Es decir, que mi capacidad de decisión es menor. Sí me preocupa, me preocupa, me ocupa porque además han conocido de antiguo, le han nombrado gerente de Mercamadrid y me entrevisto dentro de unos días con él para ver qué formas de colaboración podemos tener entre Mercamadrid y este entorno donde está ubicado. Igual que esta mañana me he entrevistado con el presidente y el gerente del centro de transporte, es el de Mercancías, el CTM, que también es una empresa logística de primer orden que está radicado en el distrito. Yo creo que entre los tres podemos hallar puntos de colaboración porque aparte de todo son estructuras socioeconómicas de referencia y que colaborando podríamos hallar también algunas formas de generar empleo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro distrito. O sea, ¿se podría materializar empleos para gente de Vallecas? Vamos a ver qué formas tenemos de hallar líneas de formación, empleo, de políticas activas de empleo donde empresas tan grandes y que absorben un volumen de trabajo importante, pues podamos ir colaborando en ese sentido. También está el vivero de empresas de Vallecas, el vivero de empresas. No sé de qué manera se puede dinamizar más aún, si cabe, a las empresas de Vallecas. ¿Dices el vivero de la calle de Ligencia? Sí. Pues sí, yo creo que es una infraestructura que está, digamos, poco utilizada. ¿Por qué no decir infrautilizada? Infrautilizada. Sí, podemos decir que está infrautilizada y, por supuesto, ahí tenemos pendiente también un encuentro con el área de igualdad, de empleo, cuyo frente está mi compañera Marta Higueras, porque quizá tendríamos que replantearnos esa dotación que es muy moderna, muy nueva, donde podría ser una auténtica casa del empleo de Vallecas. Yo no sé si te gusta el fútbol, Paco. Bastante. Eres del rayo, me imagino. Sí, se me nota. Ayer ganamos. ¿Qué significa el rayo para los vecinos? Pues es una seña de identidad, es decir, que en la vida no todo es matemáticas, ni todo es ciencia, ni todo tiene una explicación científica, ¿no? ¿El amor, por ejemplo, tiene una explicación científica? No, ¿verdad? Pues este tipo de sentimientos, ya lo decía Galeano, el fútbol es un sentimiento, y un sentimiento que une a muchos vallecanos y vallecanas es el rayo vallecano. ¿Por qué? Pues los sentimientos muchas veces no tienen ninguna explicación. Seguido por muchos jóvenes también, no sé qué opinas de los centros sociales, aquí, por ejemplo, como el que había ocupado de la Atalaya, ¿no hay espacios suficientes para los jóvenes? Entonces se tienen que hacer estos centros, ¿hay que ir contra ellos, hay que impulsarlos? ¿De qué manera se puede canalizar? Mientras que aquí en Villa de Vallecas hay espacios juveniles importantes, como el que hay en Santa Eugenia, como el Oxidado, aquí más cerca, al lado del anfiteatro, en Puente de Vallecas no hay ni un solo espacio juvenil público, ni uno solo. Cuando se hizo el primer intento de desalojo de la Atalaya, me dirigí a Cristina Cifuentes para hacerle esta observación, que tuviéramos cuidado sin tener una alternativa, como se llama ahora, habitacional, para las personas que ocupan este tipo de espacio, pues que se desmantele y que se desaloje, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer las administraciones es desplegar este tipo de espacios y equipamientos para los jóvenes en un sitio como Vallecas, donde tenemos la mayor tasa de desempleo, pero también de desempleo juvenil, donde las problemáticas que esta situación se incorpora de manera añadida a la situación de los jóvenes, nuestra obligación no es dejarles en la calle, sino que es dar alternativas. Fíjate que la televisión que fundaste, Teleca, ha servido de trampolín a gente como Pablo Iglesias, ¿no? ¿Qué virtudes tendría como presidente del gobierno Pablo Iglesias? Mira, yo he asistido, digamos, en primera fila al nacimiento de Pablo Iglesias, del fenómeno de la tuerca y, posteriormente, de Podemos. Es una persona con mucha determinación, con las ideas muy claras, con mucha capacidad ejecutiva y con una idea del país y del mundo con el que coincido y que, además, sabe leer muy bien las jugadas. Ha sabido leer muy bien una lectura muy correcta del 15M, del momento del 15M, y, vamos, comparado con otros dirigentes políticos del país, para mí no hay color. Y ya para ir acabando, no sé cómo has contemplado, tú que también tienes Twitter, estos ataques que han habido contra Zapata, contra todos tus compañeros, y no sé si opinas como Carmela, que parece que los medios o los grandes medios van en contra vuestra, hablando de gobierno municipal. Yo creo que el que está en el gobierno está expuesto a la crítica, y tiene que estar expuesto a la crítica. A mí no me molesta ni que me haga bien en Twitter, porque muchas veces, muchos vecinos, pues, de una forma... Yo tengo Twitter, pero no soy un gran usuario de Twitter, y, desde luego, no pienso utilizar las redes sociales para contestar a nadie. Y, desde luego, sobre el caso de Zapata, a mí me parece que es absolutamente desproporcionado, injusto y oportunista el ataque que sufrió el mismo día que Manuela Carmena fue investida. Es decir, hay que tener en cuenta que una parte importante de los concejales de ahora Madrid son personas muy jóvenes, que hace cuatro o cinco años eran muchísimo más jóvenes, que han estado inmersos en una etapa de conflictividad social muy importante, como hubo las generales, 15M, etcétera, etcétera, y, claro, sacar lo que dijeron fuera de ese contexto y para invalidar a todo un gobierno municipal que ni siquiera había tenido la oportunidad, no nos habíamos todavía sentado en estos despachos que ahora ocupamos, me parece de un oportunismo político y una crítica absolutamente desmedida, pero vaya cada uno. ¿Cómo es tu relación con Esperanza y Orre? ¿La saludas en los plenos? ¿La ves desde...? Vino a saludarme, estaba allí en un pleno y se acercó y tal, y decía, oye, yo creo que nos conocemos, yo claro que nos conocemos, nos conocemos desde hace tiempo y tal, y bueno, estuvimos haciendo un comentario, personalmente creo que es una persona que mantiene y que procura mantener relaciones cordiales incluso con sus adversarios. ¿Tus relaciones cordiales con ella, entonces? Sí, vamos, salvo que se demuestre lo contrario, vamos, salvo en defensa propia. Sí, sí, sí. Hay otros tres concejales vallecanos, hablábamos antes de limpieza, que es Inés Abatés, Inés Abanés, Pablo Carmoni y Romi Arce, ¿qué destacarías de ellos? Bueno, pues cada uno tiene una faceta distinta de Inés, su experiencia, su firme defensa del medioambiente y que eso yo creo que es muy positivo para el tipo de responsabilidades que ocupa ahora en el Ayuntamiento de Madrid. De Pablo Carmoni es una persona muy formada en el municipalismo, terriblemente municipalista, con un concepto también de la democracia participativa muy arraigado. Y en cuanto a Romi, que quizás sea la compañera que por edad es más inexperta, sin embargo, yo creo que está haciendo una labor muy importante y además incorpora el conocimiento de una población muy importante como la población inmigrante. Y ya por último, Manuela Carmena, ¿acabará la legislatura y qué destacarías de ella? Yo creo que acabará la legislatura y en las próximas elecciones se volverá a presentar y ganará por mayoría absoluta. Mira que esta pregunta se la hizo a Montserrat y ella, por edad parecida a la de Carmena, no sabía si repetiría, pero dice, en el caso de Manuela probablemente, es de ocho años. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, vamos, si la salud le respeta, yo creo que vamos a dejar la ciudad mucho mejor de como no la encontramos. Creo que eso va a ser valorado por los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid y creo que el papel de Manuela Carmena en cuanto aglutinador del grupo municipal tan heterogéneo, pues yo creo que la van a impulsar a repetir otros cuatro años y en esta ocasión espero que con una mayoría más cómoda para poder gobernar. Muchas gracias, Paco. Venga, vosotros. Gracias.